pues podemos empezar a avanzar y pues darle carpetazo porque a final de cuentas si pasó pero ya pasó ya pasó afortunados los que estamos viviendo y pues bueno yo quisiera honrar a todas aquellas personas que ya no están entre nosotros que desafortunadamente perecieron en este evento fatídico y pues bueno lo más importante es de que ahora velemos por nosotros sonriéndole a la vida y sonriéndole a todas las personas que pasen en la nuestra a todas esas personas porque no sabemos si el día de mañana esa persona nos pueda estar ayudando en alguna tragedia o tú seas esa persona que vas a ayudar en algún tipo de eventos como este que hemos pasado entonces pues hay mucha información hay muchas cosas hay digo hay que tener también en cuenta la pues tenemos una herramienta muy poderosa que son las redes sociales aprendamos a usarlas de forma consciente para no desinformar para no hacer más caos en estos momentos tan difíciles para la población mexicana entonces y sobre todo para la población de algunos puntos en específico como Morelos como Puebla como Chiapas como Oaxaca y sobre todo la Ciudad de México entonces hay que poner conciencia en ello y vámonos con el primer segmento del programa del día de hoy vámonos con un remedio que quisiera compartir con ustedes para poder enfrentar los miedos cómo lo vamos a hacer es muy sencillo es muy 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 sencillo es un jugo natural el miedo en realidad es una emoción que caracterizada por un intenso sentimiento que habitualmente es desagradable provocando por la percepción de peligro real o supuesto presente futuro o incluso pasado en este momento pues es un miedo presente y los consejos y recomendaciones que damos con respecto a eso es empezar a focalizarnos y no llenarnos de tanta información sobre el evento es decir vamos a ayunar de información para que nos pueda ayudar a disminuir todos estos niveles de ansiedad que tenemos entonces ¿cómo vamos a hacer lo siguiente? vamos a utilizar hojitas pueden comprarlo esto directamente con alguna herbolaria o en algún lugar donde vendan cosas para brujería y eso en algunos mercados lo pueden vender vamos a utilizar manzanilla vamos a utilizar jengibre vamos a utilizar también por ahí déjenme voy a apagar esto porque como que no me está gustando el autoduking el día de hoy lo vamos a apagar y vamos a bajarle el volumen manual eso listo ahora sí espero que ya me estén escuchando aquí mi queridísimo Gerardo Farfán ya está por aquí conectado recuerden pueden conectarse directamente en nuestro chat de Spraker o directamente en el chat de la página de priseradio.com.mx para que estemos aquí con todo vale dice saludos Sirigo arriba los corazones que la vida sigue pero también hay que seguir trabajando para los demás exactamente hay que seguir trabajando que esto apenas comienza esta transformación estos movimientos apenas comienzan entonces pues vámonos entonces vamos a utilizar en infusión vamos a hacer lo siguiente en su mortero o en su molcajete ya saben vamos a poner unas poquitas dos dos semillitas de tila esta es un como una florecita en color marrón y las vamos a agregar a nuestro mortero y las vamos a triturar perfectamente junto con un clavo de olor vamos a ponerle un poquito de jazmín este si tienen la posibilidad de comprarlo seco es perfecto o si no este fresco no hay ningún problema hay que poner de dos a tres hojitas para una taza una taza o dos tazas y media ok y este y pues bueno esto lo vamos a revolver lo vamos a calentar nuestra agua cinco minutos previos hasta que llegue a su punto de hervor y vamos a agregar nuestra infusión que va a llevar lo siguiente va a llevar un poquito de canela clavo de olor una pimienta gorda vamos a ponerle jengibre tantita ralladura de jengibre esto es para que nos ayude a nuestro sistema inmunológico pues a final de cuentas el miedo también nos nos hace trastocar nuestra salud y disminuye nuestras defensas ¿por qué? porque estamos en alerta constante entonces vamos a elevar un poquito nuestro sistema inmunológico con ello ok y vamos a colocar esto en el agua hirviendo hasta que llegue a punto de infusión van a empezar a soltar todos sus aromas lo endulciamos con un poquito miel y eso lo podemos tomar antes de dormir y van a ver que van a dormir maravillosamente una de las situaciones del estrés postraumático es esto nos va a dar mucho insomnio no vamos a tener ganas de comer y todo esto y esta infusión que les estoy compartiendo a todos ustedes es para eso es para que nosotros empecemos a tranquilizar nuestro sistema nervioso y empecemos pues obviamente a tener una vida más llevadera podamos descansar que a final de cuentas es lo más importante que descansemos para que pues posteriormente podamos aunarnos a nuestras necesidades de la vida ok pues hay muchas situaciones en las cuales pues tenemos que enfrentarnos todas estas cosas yo también les sugiero que puedan empezar a tener un poquito de ayuno con respecto a la información ya sea a través de facebook, a través de youtube, algunos videos que a lo mejor estén marcando la situación que estamos viviendo y eso nos va a ayudar a nosotros pues obviamente a empezar a empezar a drenar esta energía que a final de cuentas nos ha estado por ahí dando mucha lata entonces yo les recomiendo que hagan esto precisamente para que puedan empezar pues una nueva línea hay muchas situaciones en las cuales nosotros podemos empezar a transformar todo esto y yo quisiera compartir con ustedes en nuestro siguiente segmento de Haz Conciencia una meditación precisamente para poder enfrentarnos a nuestros miedos a través de situaciones traumáticas entonces yo quisiera y sobre todo los traumas entonces yo quisiera compartir con ustedes esta meditación que dura un poquito dura 20 minutos pero que es bastante bastante valiosa relájense, compartanlo con las personas que a lo mejor están pasando por una situación no muy agradable y pues obviamente para que regresemos a nuestro tema principal del día de hoy que es el trastorno postraumático y cómo enfrentar los miedos en la adversidad así es que los dejo con esta pequeña lluvia con cuencos tibetanos vamos a empezar a relajar nuestro cuerpo, cuidar nuestra respiración precisamente para que podamos entrar en conciencia a nuestra meditación del día de hoy perdonen un poco la garganta, anda por ahí haciendo estragos con respecto pues ayer se me ocurrió tomar una rica malteada y no traía suéter y así imaginarán pero bueno aquí ya está conectada mi queridísima Rox, le mando un besote también mi queridísimo Lalo, saludos hasta Oaxaca y pues bueno, entonces pues vámonos, escuchamos un poquito de esta lluvia con cuencos tibetanos a final de cuentas es una noche lluviosa en la Ciudad de México así es que vamos a escucharlas y regresamos después de la meditación, vale a final de cuentas haz conciencia no disponemos a estar en una posición cómoda y en un lugar tranquilo procurando que nadie nos interrumpa cerramos los ojos muy bien llevamos la atención ahora a la nariz justo a la parte interior de la nariz donde se siente el paso del aire al respirar llevando la atención también al estómago que se levanta con la entrada del aire y nuestra atención alterna entre la nariz y el estómago nariz nariz estómago soltamos nariz estómago soltamos nariz estómago soltamos luz comenzamos ahora a visualizar una esfera de luz que se sitúa justo arriba de los pies una luz que tiene un color que para ti representa calma y serenidad imaginando y sintiendo como esta luz va ingresando por los dedos de tus pies poco a poco soltando soltando cada dedo del pie avanzando ahora a la planta del pie siente como recorre la planta deshaciendo todas las tensiones alojadas eso es vas muy bien ahora esta luz crece y crece subiendo ahora por las piernas sintiendo una especie de efecto balsámico o relajante en tus piernas donde se va relajando cada músculo y tus piernas se van relajando sintiendo las pesadas pero muy relajadas ahora la luz avanza al estómago sintiendo como el estómago se permite descansar y relajar mientras al mismo tiempo se siente tan agradable la respiración a este punto del estómago subiendo la luz ahora al peto y soltando las tensiones avanzando ahora a los hombros y los hombros ceden ante la luz y se relajan ahora la luz cae tal como si fuese una cascada de los hombros a los brazos y los brazos se relajan de los brazos a las manos y las manos se relajan de las manos a los dedos de las manos y los dedos se relajan muy bien ahora la luz avanza al cuello y garganta en este lugar añadiremos mayor intensidad a la luz ya que esta zona resulta muy afectada por el estrés y preocupaciones sintiendo como a medida que la luz se hace más fuerte el efecto de relajación es aún mayor la luz es como un láser que es capaz de disolver todo tipo de tensiones ahora avanza a la garganta y va sintiendo como se despeja muy bien muy bien la luz llega ahora a la mandíbula soltando la mandíbula sube por la boca y mejillas relajando poco a poco sintiendo como el rostro se relaja sintiendo la suavidad también de esta luz que ahora relaja los párpados la frente se despeja y hasta las orejas se relajan muy bien ahora comienza a imaginar que te encuentras en la parte de arriba de una escalera de un lado